CWH, Campeonato de España de Roles para Vehículos Históricos. Ya estamos en Coruña, estamos en la zona de la organización, donde está el Salón Castelao, diferentes salones, pero por ejemplo, aquí en este salón, que es el de Curros, Salón Curros, no estamos ninguno de los tres que seamos Curros, porque este es Dani, yo soy Miguel, y este señor que se llama... Diego, que es el que está aquí en la sala de prensa. Acabamos, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo va la cosa? Todo bien, aquí esperando ya la séptima edición del rally, con buena inscripción, que todo se dé bien y que disfrutemos todos del rally. Buena inscripción y buen tiempo, porque se prevé un muy buen fin de semana. Hay algo extraño aquí, estábamos acostumbrados a mucha lluvia, pero bueno, finalmente parece que va a ser un rally en seco y que vamos todos poder disfrutar, y lo más importante es que todos nos coloquemos bien y con seguridad. En este rally, que para nosotros es un fin de semana durillo, que tenemos dos pruebas en una, ¿no? Sí, va a ser intenso, sí, hacemos doblete. Empezamos aquí, luego nada más que acabe aquí, salimos disparados hacia Braga para el máster de montaña en Falperra mañana. Así que tendremos... El domingo, el domingo, tendremos dos camarinas. Y bueno, lo que decía, aquí tenéis, por ejemplo, dirección de carrera, ahí están los comisarios deportivos, y luego está esta cosa, que nos lo explique Diego, para que se vea, el control de acceso. El control de acceso, aquí vemos las diferentes acreditaciones permanentes de la federación, oficiales, institucionales, servicios, marcas, staff, prensa y VIP. Y después, propios del rally, las pulseras distintivas de cada persona, que las amarillas serían de participantes y las verdes de prensa, por ejemplo. Que luego tenemos que ponernos la pulsera, ¿no? Y veo que también aquí sigue todavía un poco el tema por el COVID, ¿no? El tema del código QR, que sería para registrarse en la página meregistro.es, para tener el control de los espectadores y toda la gente involucrada en el rally, por si hiciera falta por algún caso positivo. Muy bien. ¿Tú vas a poder ver algo en el rally o tienes que estar aquí encerrado todo el día? Bueno, pues estaremos aquí y nos acercaremos a la ceremonia de salida y a la entrega de trofeos y nada. Vamos a trabajar un poco. Bueno, pues que se dé bien, ¿eh? Igual. Venga, gracias Diego. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Pues a nosotros vamos por ahí, ¿no? Sí, vamos. Bueno, ahí estáis viendo el edificio de correo. Si queréis aprovechar, pues para enviar una carta, pues nada, rápido decírmelo, que luego me voy. Hace un rato llegó por aquí este señor, con esa camiseta, número 12. Y empezó a hablar con este otro de unas cosas rarísimas. Unos nombres extrañísimos. ¿Y de qué coño están hablando estos dos? Y desde luego no era del Rally Reas Altas. ¿De qué estabais hablando? No, me estabas hablando. Mira, esta camiseta, el que sepa un poco de fútbol americano. Sí. Mítico de los Green Bay Packers del Quarterback, mirad, a la vuelta. A ver. Rogers. Ajá. Vale. Viene a ser el Leo Messi. Está claro que yo ni idea, vamos. Un tipo fuera de la norma. Es muy fan de los Green Bay Packers. Vale, ¿y quién es? A ver, cuéntame. ¿Eh? Nacho Carballeira, un amigo aquí de los Rallys, digamos, de muchos años haciendo Rallys. Sí, de muchos años del Nacional de Asfalto, de alguno de tierra. Exactamente. Y ahora, en los históricos, cuando venís aquí. Ah. Porque es el único que hago, en realidad, en toda la temporada. ¿Y qué hora es más aficionado, a los Rallys o a esto? ¿Complicado? Hoy por hoy, a esto. Sí. Sí. Esto es que tienes que... Esto engancha de una forma espectacular. Esto es complicado al principio, porque parece que es, no, gente que se da golpes. Que es el fútbol americano, ¿no? O sea, lo que hay aquí en Europa es el rugby, ¿no? No, no, no. El rugby es otro deporte. Es otra guerra totalmente distinta. El rugby es bastante diferente. La National Football League. La Liga del Fútbol Americano, por final, estadounidense, que vamos, es lo máximo. Bueno, pero quiero decir que, a ver, que es un montón de tíos corriendo detrás de una pelota. Es como el rugby. No, no, no. Es lo mismo. Es el tema que... Eso es lo que parece cuando lo ves la primera vez. Pero realmente, este es el juego, o lo llaman el ajedrez sobre hierba. Porque no es el juego más técnico y más estudiado y más tecnológico, si quieres, que este de... Aunque tú la imagen que tienes es de unos tipos muy bestias pegándose golpes, ¿no? Es la imagen que tiene la gente. O a nivel táctico, quizás... Es el más sofisticado que hay. Es el más sofisticado. A nivel tecnológico y técnico es brutal. Y es quizás el único deporte que da cabida a cualquier tipo de persona. Porque hay... Da igual que seas más bajo, más alto, más gordo, más pequeño. Todos tienen cabida ahí. Porque cada posición tiene una estructura. Sí, es muy especializada. Hay jugadores que están específicamente para despejar la pelota con el pie, nada más, por ejemplo. O sea... No. Y es muy... Eso. Cada puesto muy específico. Entonces, eso. Busca la gente adecuada a la posición. Y de hecho, hoy por hoy, el fútbol, como conocemos aquí, lo que es el soccer americano, que es el fútbol de aquí, se está empezando a hacer eso de... En el fútbol americano tú tienes un entrenador para cada posición. Y el fútbol europeo, digamos, está empezando a tener ese tipo de ideología de... Vale, para los porteros yo necesito un tipo que suele tener portero. Que ya lo conocíamos. Sí, sí, eso sí. Solo para delanteros, gente que te enseñe cómo rematar en diferentes situaciones concretas, no en plan, vamos a jugar una pachanga de entrenamiento. No, no, no. Solo delanteros entrenando, solo centrocampistas, solo laterales, derechos, eso sí es. Un entrenador de lateral derecho, uno de central izquierdo, uno de central derecho, uno de lateral y tal, uno de medio campo y tal. Entonces, todo tan al milímetro que cuando lo conoces y lo ves, es impresionante. Y eso en el fútbol americano lleva haciéndose de siempre, ¿no? Y es un deporte eso que además es una liga muy concentrada, pues son muy pocos partidos, porque al ser muy exigente físicamente, la liga de temporada alguna son 16 partidos nada más, entonces empieza ahora a final de septiembre y en enero ya se acaba. O sea que es una cosa... Bueno, bueno. Y en febrero la Super Bowl, que es lo que conoce todo el mundo. Primer fin de semana de febrero. Os recuerdo que estamos en el rally Rías Altas, porque vais a pensar que estamos en la camarina de la NFL. ¿Tendremos que hacerla? ¿A dónde hay que ir? Eso en Movistar, a ver si nos contrata. Mira, ahora que no hay renovaron a Andrea Zanoni, que era el mítico comentarista de la NFL, que los chavos de menos, pues oye. Bastante. Bastante. Bueno, el nuevo Rubén Ibeas también me gusta mucho. Sí, sí, sabe mucho. Lo que pasa es que, hombre, la marcha que le daba a Andrea... Zanoni era un poco más... Más entretenido. Más Miguel. Más marchoso. Esto sigue a lo suyo. Que al final esto va a ser todo la NFL. Bueno, ¿qué? Bueno, que un día haremos una especial de la NFL en la chula. Sí, sí, hombre. En la camarina, lo que sea. Es el deporte definitivo. Bueno, pues nada. O sea, el más completo que conozco, sin duda. Pues tendré que ponerme a ver algún partido. Pasa que yo en los Movistar eso no lo tengo. Porque yo casi en la tele. Organizamos en casa un día ahí una cena con un partido de la NFL. Vale, y el Rally de Ría Santa es bien, ¿no? Sí, el Rally de Ría Santa es bien. Parece que va a venir un buen tiempo. Creo que va a ser bastante más bonito que el del año pasado. Bueno. Me ha pasado con el agua y tal. Sí, es un poco deslacido. Pues a ver. Y, hombre, tenemos a Vinjes que este año parece que sí que va a correr. Hay coches ahí. Sí, a ver si no rompe. Sí, es importante. Bueno, no, no, no. Este año yo creo que... A ver. Yo en mi porra lo puse ya. Sí, claro. El favorito ahí. Bueno. El favorito, favorito. Pero un timer ahí, ¿no? Sí, sí. Con el Maxi también. Estaba ahí los dos. O sea que tenemos ahí... Bueno. No, no, no. Va a ser una lucha bonita y un Rally bonita. No todos los días ves en sus coches. No. Y por estos tramos de aquí que tienen tanta historia, pues es como que tienen un punto más. Pues con una inscripción muy guapa, muy importante y ahora que nos vamos para las verificaciones, ¿no? Exactamente. Ya se oye ruido. Ya oigo yo por ahí. Que tenemos que decir que este año ha cambiado el escenario, ¿no? Ya no salen de María Pita. Exactamente. No, salen de María Pita. Del otro lado de las verificaciones. Se comparte escenario porque está el Mundial del Campeonato del Mundo de Trail o algo así ahí montado también. O sea que compartimos fiesta. Bueno, pues nada. Bueno, pues vamos para allá y otro día ya me sigues contando de la NFL. Esta famosa, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Aquí estamos viendo este coche por dentro y ahora lo estamos viendo por fuera. Y por ahí están las verificaciones y aquí ¿a quién tenemos, Dani? Aquí tenemos a un seguidor incondicional de la camarilla que dijo, tenemos que salir del Rias. Que es Sindhu Antón, que sale aquí del copiloto. ¿Qué tal Sindhu? Bien, bien. ¿Y el piloto que es? Javi Ferrero. Bueno, ¿qué? ¿Con el Miss ¿no? Aquí lo estamos viendo. A probar aquí en Galicia, a ver qué tal se nos da y a pasarlo bien, intentar pasar un buen fin de semana y a ver qué nos sale. ¿Qué hacéis? ¿Salís juntos habitualmente o es por la ocasión o qué? A raíz de ir yo a correr como copiloto a Ponferrada, pues conocí a esto y entreblamos una buena amistad. Y ahora dirige el equipo. Ahora dirige el equipo y en esta ocasión que el copiloto, por motivos laborales, no ha podido venir, pues le tocó. No le queda de otra. Es mi rally de casa también. O sea, tú eres aquí de Coruña. De la zona de Betanzos. De Betanzos, ¿tú? Sí, conoces bien los trámonos. De Ponferrada. Sí, sí, del Bierzo. Ya lo corrí más años. ¿Te trae botillos este algún día o no? Sí, sí, trae. Ah, vale. También lleva grelos y todo para allá. Sí, ah, vale. Es un intercambio cultural, ¿no? Claro, cultural y gastronómico. Es el TREX. Sí, sí, sí. Cultural y gastronómico. Bueno, nada, ¿y qué objetivo tenéis aquí en la prueba? Porque tenemos una inscripción muy importante, ¿no? Sí, sí. Principalmente terminal, como siempre. Y luego, bueno, pues a raíz de que vayan surgiendo los tramos y se vaya viendo dónde puedes intentar estar, pues intentar estar todo lo más arriba posible, que para eso se vienen. Así que estáis ahí en Young Timers, que normalmente hay pocos inscritos, pero aquí hay como 16, ¿eh? Y además con nivelazo, ¿eh? Con Senra, con Vinges. Y con esa mejor vista de todo el campeonato. Sí, sí, seguro, seguro. Sí, porque Senra, Vinges, David García, Pablo Rey y también otro Evo. Son pilotos locales también, ¿sabes? ¿El año pasado estuvisteis aquí o no? Yo sí, pero en otro coche. En otro coche, ¿no? Sí, en un 306, sí. ¿Y qué tal te fue la cosa? Con Fabio. Ah, sí, termináramos bien. Con problemas, pero termináramos. ¿Para que los tramos ya los tienes controlados? Sí, es que este rally a acabar ya es un logro, total, porque es bastante duro. ¿El año pasado fue...? Sí, es bastante duro. Cayó algo gordo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Entre la lluvia y tal y las segundas pasadas de los tramos, al venir la Suzuki y la Clio, tenía mucho, estaba más sucio. Y estuvo complicado, estuvo. Pero bueno, a ver este año qué pasa. Bueno, háblame un poco de este coche, anda. Pues nada, un Mitsubishi del año 99, un Lancer Evo 6, bueno, un mito ya, este coche. Un coche nacional, de aquí, de España, que fue hecho como Grupo N en su día, en el año 2002, por ahí, a esa época, el 2001-2002, que era un coche original, tiene 22.000 kilómetros a día de hoy, y luego yo lo adquirí en el año 2008. Este coche pertenecía a Eric Barber, que es un alicantino, un hombre de alicante muy conocido por allí, que se dedicaba con este coche a hacer de coche cero. O sea, yo prácticamente en el 2008 el coche lo estrené, ¿no? Como para correr. Sí, se hicieron los dos, de eso, de más este. Sí, se hicieron varios allí en Sport Competición, en Cantabria. Y yo este coche, en el 2008 lo adquirí, más o menos como quien dice lo estrené y lo evolucioné a Grupo A. Y bueno, un coche que me ha dado, bueno, algún campeonato de Castileón de rallies, de montaña, de Grupo A, de General, de todo. Y bien, por lo general muy bien, va muy bien. Lo sigo intentando mantener al día, evolucionándolo con todo lo que se pueda, aunque sea ya un coche, bueno, que ya tiene sus años, sigue habiendo alguna evolución nueva que salga, cosas por ahí que todavía le puedas incorporar siempre, intentando estar un poco más al día, que ya es difícil, pero bueno, todo lo que se pueda sacar al final, pues oye. Pero esto siempre dieron mucha satisfacción, estos coches, ¿eh? Sí, este coche, ya sabes que son la época de Máquinen, ¿no? Los famosos Máquinen réplica luego, que vamos, son legendarios, ¿no? Y son coches, además eso, que digamos que relación precio-prestación es muy buena al final, ¿no? Pues son coches fiables y que con, que son incluso antiguos, pues siguen siendo todavía muy competitivos, ¿no? Porque este coche, eso, tiene 20 años, pero sigue siendo un coche muy competitivo. Recuérdanos que los John Timers, ¿hasta qué año puede ser John Timers? Hasta el 2000 del 91, o sea, de 90 al 2000, digamos, 99, o sea, 31 de diciembre del 99 sería, ¿no? Son los coches de la última década del siglo XX y son los que entran, porque ya sabéis que el campeonato son pre-90 y pre-81, lo que son los históricos, y luego están estos John Timers, que son coches del 91 al 2000. Qué bueno, y luego están también los de la categoría 5. La categoría 5 son anteriores al 90, pero que no cumplan la ficha de homologación de la época. Que ya no están homologados. Exactamente. Pues nada, que se os dé bien la cosa, ¿vale? Muchas gracias. Gracias por seguir la cam... ¿Tú seguís la camarina también? Pues yo la cam... Este para las redes sociales. Espera, que le doy la tarjeta. Está muy perdido. Sí, ¿eh? Yo las redes sociales... No, pero esta... No, pero esta... Las maneja... Las maneja siempre. No, pero esta la vas a ver. Esta la vas a ver seguro. Sí, seguro. Que digo, que se os dé bien, ¿vale? Y gracias por seguirnos y... Y nada, y a pasar un buen fin de semana. Gracias a vosotros. Venga, vamos a ver el coche. Ahí estáis viendo a Dani con el fondo de la Coruña, con el fondo del puerto. Y más o menos es para que sepáis un poco cómo está esto ubicado, ¿no? En las verificaciones. Por ahí están todos los coches, allí verificando. Ahí es donde hablamos ahora con Sindo y con Javier, que estaban poniéndoles el... Que acaban de poner el GPS. Sí, salen mis explicaciones, ponen ahí el GPS y luego van ahí al parque cerrado. El parque cerrado. Y luego después del parque cerrado está ya el podio de salida. Sí. Este año la ceremonia de salida, como ya fue el año pasado, salen directamente ya los tramos. Desde aquí hacen el podio y ya van directamente al primer tramo. Bueno, no salen de María Pita, sino que... Exactamente. Salen de... Cambia con respecto a otros años que era María Pita la salida, este año es todo aquí en Oparrote. Eso es, en Oparrote. Y nosotros pues ya como que nos vamos a ir yendo hacia... Sí, porque acabamos aquí. A comer algo, ¿no? Algo antes de ir al primer tramo, ¿no? Es importante comer algo, eso siempre. Y luego pues eso, ya nos vamos a los tramos. Y nada, a ver qué tal se da la cosa. Un momento bien, con este tiempo tan maravilloso que tenemos aquí. Creo que este año no nos llueve, ¿eh? No, no tiene pinta, no tiene pinta. Mejor, vuelve. Que me gusta a mí de las carreras. Y no son solo los coches. Esto. Que para pillar a este en una de estas, cuidado. No te quejas otra vez. Y tanto quejar, no hace más que comer. En todos los radis, ¿eh? La gente que lo veía se está dando cuenta, ¿eh? Bueno, el caso es que hoy vamos a comer, porque podemos. Sí, hay tiempo. Y ahora ya nos vamos para el tramo, después de acabar con todo esto. Que nos falta otra, por cierto. Nos falta otra etapa. Y ya aquí estuvimos comiendo hace... El año pasado, ¿no? El año pasado estuvimos con Chappi, sí. Que hoy está... Nos toca trabajar hoy, no tenía libre hoy. Por lo cual, a tu salud, Chappi. Bueno, pasala. Vamos a ello, ¿eh? Hasta luego. Muy provecho. Ya tengo la cara de felicidad, aunque con la mascarilla no me la veis, pero la tengo porque acabo de comer. Y para que otras personas también la tengan, aquí estos, por ejemplo, mira. Ah, igual empiezan a tenerla también, ¿no? Nosotros estamos ya... Estamos ya felices. A ver. La felicidad está completa ya. Aquí, Dani, este señor, creo que hablaste con él el otro día. El otro día en praño, que tú no estabas. Yo no estaba. Que son los emilios. Este es el emilio copiloto, el vasco, y el emilio piloto de andaluza. Ah, son los dos emilios. Exactamente. Son los dos. Los dos emilios, sí. Los dos emilios que están aquí. Eso. Muy bien. Pues nada, encantado. ¿Qué? ¿Cómo se presenta la cosa? Bien. Nosotros siempre bien. Bien, ¿no? Nosotros venimos a disfrutar. O sea, que para nosotros siempre, siempre bien. Bueno, o sea, los que tienen la presión en este caso son estos dos, ¿no? Nosotros, nosotros, nos tenemos la presión. Estamos ahí en la guerra. Intentando hacer lo mejor posible, pero bueno, también disfrutando que este día en la Coruña es de bufo y fantasía. Teniendo en cuenta lo que hubo el año pasado, ¿no? Hoy la que buscó yo. Yo pienso que tendríamos que haber venido con el arca de noviembre en vez de con el coche. Pero muy bien, estamos contentos. Y bueno, vamos a ver si conseguimos estar tranquilos y hacer las cosas medianamente bien, ¿verdad? Pues sí, ellos han venido a disfrutar, nosotros a sufrir. A sufrir, ¿no? Claro, porque es una cosa que no comentamos nunca, pero claro, cuando llueve, para las velocidades sabemos, pero para la regularidad, claro, también influye el que llueva, ¿no? Nos complica también más la tarea de mantener las medias y los metros y demás, ¿no? Sí, pero aquí el piloto se crece en los tramos difíciles. Cuando hay tramos difíciles, lo ganamos siempre. Ah, no es una cosa. Es una cosa, es verdad, ¿eh? Con agua, vamos, el de Pravia del otro día que lo ganamos las tres veces, vamos, muy bien. La verdad es que se crece, es un magnífico piloto. O sea, que este seco casi no queréis, ¿queréis que yo? Pues claro, porque así está muy fácil para todos. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ¿y vosotros qué? Tampoco eso, que en Andalucía no estamos acostumbrados al agua, ¿vale? Bueno, cuando cae, cae también, algo, ¿no? En Grazalema dicen que es donde más llueve, ¿no? Sí, y el último tramo en Posada, el de Sierra Morena, también nos cayó una torta buena de agua. ¿El año pasado estuvisteis aquí, correntes? Sí. Sí, ¿no? Yo estuve, estuvimos corriendo, el año pasado hicimos los dos, realta la anuncia, y este año pues llevamos hasta la presente todo. Yo no sé si os lo pregunto, Dani, a pesar de que edité yo el vídeo de Pravia, pero no me acuerdo. ¿Cómo un andaluz con un vasco, un vasco con un andaluz? Hay muchas relaciones entre los vascos y los andaluces. ¿Pero cómo os conocéis? Tú no viste la peli de Ocho Apellidos Vascos, ¿eh? Sí, sí, la vi, la de los catalanes también. Aquí, en Señores de Huesca, yo vengo de Málaga, o sea que también llevamos una mezcla curiosa. Sí, sí, sí. ¿Y vosotros cómo os conocisteis? Pues vi a un amigo de Emilio, porque mi copiloto no podía hacer el campeonato, y bueno, buscando, nos presentaron, congeniamos y hasta la presente. Y hacer toda la temporada, bueno, lo que quede. Ya, ya, ya. Pero congeniamos desde el minuto uno. Sí, ¿no? Eso fue congenio total desde el minuto uno. Flechazo. Ese es un flechazo. Un flechazo. Un flechazo deportivo. Automovilístico. Un flechazo deportivo. ¿Y vosotros cómo os conocisteis? Uf, pues mira, íbamos a correr un rally de Extremadura, y bueno, él no tenía copiloto y yo no tenía piloto, y los dos queríamos correr el rally. Entonces, él se puso en contacto con Marcos Cerezo, y nos pusimos los dos en contacto, y nos conocimos en el rally de Extremadura, el día anterior de salir el rally, nos fuimos a reconocer, y en ese primer flechazo que tuvimos también, pues ganamos el rally de Extremadura. Entonces, ya a partir de ahí nos enganchamos. Ya, ya, ya. Pues así son las relaciones. Esto pasa también en las de... Esto es el first day de los rallies. El first day de los rallies, sí. Bueno, pues que tengáis mucha suerte, que lo disfrutéis. Muchas gracias. Y nada. Y pitar al pasar, ¿vale? Venga, vale. Ya te sacaré la mano. Yo nunca veo nada, porque después me entiendes de menos. Me imagino, me imagino. Bueno, venga, hasta luego. Gracias. Aquí estamos viendo. El puerto. Un poquito de viento que tenemos, aunque está muy buen día. Y aquí estamos ya. Fijaros. Fíjate, este es Dani Le Mans Center. Este es de... Este es de Asturiano. Está en la copa. En la copa. De Le Mans Center. Sí, es el de precisamente de José Manuel Villamayor, que sale aquí de piloto. Ah, ¿sí? Sí, señor. Ah, así que Villamayor sale aquí. Sí, sí. Me imagino que... Sí, sí. Sí, sí. Me imagino que le harán homenaje, supongo, a Pancho, ¿no? Siempre, sí. De hecho, aquí vemos el lazo aquí negro, pues el recuerdo a Pancho, ¿no? Que, por supuesto, todos recordamos, echamos muchos de menos, ¿eh? Echamos muchísimo de menos. Pues aquí están, seguramente, ese homenaje. Porque ellos habían... Había puesto esta semana, creo, ¿no? Sí, empezaron a correr juntos, hará seis años, creo, en un rally de Asturias, precisamente. Pues aquí lo tenemos. Supongo que al estar aquí Villamayor... Eh... Podremos un cabello asegurado. Al rompazo. Que es un cocinillo de mucho cuidado. Sí, señor. Así que hablaremos con él, ¿eh? Hablaremos con él, a ver si podemos verle. O sea, que viene con este coche. Sí, con este coche. No, no es una de las novedades que tenemos aquí. Exactamente, que participa aquí en regularidad. Y luego tenemos aquí más novedades. Mira, perdona, mira. Sí que viene aquí. ¿Ves? Ah, mira, efectivamente. Mira, aquí a Pancho. Este, el querido Pancho. Ahí está. Sí, señor. Ahí lo tenemos. Dime. Y aquí, hablando de novedades, esto ya en velocidad. Tenemos aquí a un piloto que va a dar muchísimo juego en este rally, que es Pablo Pazó, ferrolano, que conoce nuestros tramos, vamos, a la perfección. Y va a estar ahí con este tal Boson Bain Lotus en la categoría en Pre-90. Y ahí puede ser, vamos, uno de los favoritos en Pre-90. Y luego tenemos como novedad a Jesús Díez Villamayor. El coche de Villarroel, que ya ha llevado corriendo este año con un Volkswagen Golf, piloto de los que aquí se han oficinado solo los circuitos, la sondalada de circuitos sobre todo, porque este año están haciendo camatorios históricos. Y que aquí sale con este coche, que también es muy conocido de este campeonato, que es el coche campeón de España en Pre-81 los años anteriores. Con el equipo gallego, con López y Peña. Y aquí lo estrena Jesús Díez Villarroel. Que curiosamente también se ha pedido a Peña, su copiloto. Sí, exacto. Es otro Peña. Pues vamos a ver los coches. Por un lado, el Talbot Sundberg. De más veo que de copiloto, Enrique Salguello. Yo diría que lo conozco también ese señor. Sí señor, fotógrafo habitual aquí en los rallies gallegos y nacionales. Aquí está, el coche. Como me caiga la camarina adentro... Ahí cómo la sacas luego. Ya tenemos que esperar a que venga. Ahí está. Es el coche. Señor. Y por otro lado, pues este ya conocido de los que tenían los gallegos campeones. Que tuvieron, por cierto, muy mala suerte en el rally de Zamudio López y... Estaban luchando por la victoria. Estaban luchando por la victoria con aquel señor de ahí, con número uno, con Ferreiro. Y tuvieron ese accidente que nos ha dejado... En el estreno, en el estreno del coche. Sí, una lástima porque iba muy bien y estamos peleando igual triunfo. Y ahora pues estarán en el diquesico, me imagino ya hasta la temporada que viene. Pues esperamos que puedan volver a la competición porque además lo estaban haciendo genial. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Y aquí vemos ya como... Bueno, pues están... Faltan coches porque vemos huecos, ¿no? Están llegando todavía. Pines, en el que no hay todavía coches ahí. Tenemos un Opel K de GTE, que son de estos que me recuerdan a mí a mis tiempos jóvenes, que hacía tiempo que no veía yo uno en un rally. Un coche que fue pues el típico de Grupo 1 de los años mediados finales, los 70, ¿no? Walter Rol, Anders Kulang. Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 4. Llegó a ver versiones de este coche, del Opel K de GTE. Que ha comenzado además con los colores oficiales de la época, del Europa y Martín. Y también como recuerdo pues a otro recientemente desaparecido y muy conocido aquí en Galicia, bueno, en toda España, Magariños. Magariños, efectivamente. También recuerdo para él. Y bueno, esto es un poco lo que tenemos. Aquí siguen entrando algunos de los... Ahí llega el Escordeotegue y ahí tenemos un habitual de este rally, que es el Paxi Kid Car de Manolo Senra. Y también aquí otro Kid Car, el Ibiza Kid Car de Joan Víñez. Ah, sí, vamos a verlo. Que el año pasado hubo problemas ahí burocráticos y de papeleo, que no pudo al final competir. Ahí está, sí. Portegue y Vreda. Y aquí en Vivera, Simolero, que son todos los habituales este año en el campeonato con el Porsche 911 en la categoría pre-81. Ahí está. Y decías de Víñez que el año pasado el tramo, pero no... Sí, al final no llegaron al primer tramo, hubo un problema ahí de tema burocrático y este año pues está todo resuelto y ya esperamos verlos en competición, que no es aún no llegamos a verlos en tramo. Y estábamos hablando de él, dentro de las categorías que están en John Timers. En John Timers, efectivamente. En John Timers, con este Ibiza Kid Car. Exacto. Y otro John Timer también que va a ser muy a tener en cuenta, es este Mitsubishi, el de Pablo Rey. Ah. Que es otro piloto también de la zona, el rey de copas, ¿no? Que se le conocía durante muchos años, pues es muy habitual en las copas de promoción o monomarca, mejor dicho, en el zapato de España de raíz de asfalto. Y que participa aquí con este Evo 6, que va a ser uno de los pilotos que van a estar ahí. Y que es ese John Timer, que aquí siempre está espectacular, ¿eh? Que va a estar... 16 participantes y además con ese señor, que hace muy buen nivel. Va a estar emocionante, sí señor. Va a estar emocionante. Pues nada, parece que se está metiendo la niebla, ¿no? Sí, mira. No sé, a ver cómo están los tramos. Y vemos el coche de Senra, típico también, que ya lo veíamos enchantado también este año. Sí, exactamente. Y aquí está. Es un coche que da gusto ver y oír también luego al pasar, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Y como tiene la ventana un poco más arriba, pues mira, podemos... Con riesgo para que me caiga la camarina, pero ahí está. Pues nada, ya casi que nos vamos, ¿no? Sí. ¿Cuál? Pues nos vamos que nos vamos al tramo. Nosotros iremos al primer tramo y luego el siguiente que grabemos se nos va a hacer un poco de noche. Sí, ya se nos hace noche, haremos la salida en la segunda película. Vamos a ver, tenemos aquí un equipo. A ver, muy buenas. Muy buenas. Vosotros sois... Alejandro Catalino. ¿De qué coche? Número 25. Número 25. 724. Vamos a ver, venga, vamos a sacaros el coche. Es importante. Contaros, ¿dónde sois? Somos de Ferrol y de Coruña. Y aquí este, ¿habéis hecho este histórico más veces ya? No, no. No, es el primero, el que venimos. El primero, pero habéis hecho otros, ¿no? El de Ferrol, que fue hace el 21 de agosto, nada más. O sea, que segundo rally este. Sí. ¿Y cómo lo veis? Bueno. A ver. ¿Animaos? A pasarlo bien. Sí, ¿no? Sobre todo a disfrutarlo, ¿no? Sí, sí. Bueno, o sea, que estáis en velocidad, ¿no? Sí. Estáis en velocidad. En 81. Una lista bastante abundante, ¿no? Interesante. Sí, ¿no? Bueno, pues oye, que os vaya bien, que tengáis suerte, ¿vale? Gracias. Venga, hasta luego, vemos el coche. Que no se diga. Siempre queremos sacar a toda la gente que participa en el campeonato y teníamos pendientes a esta gente, Dani, ¿no? Teníamos aquí... A este equipo que llevan todo el año, vamos, empezaron la segunda prueba en Avilés, se han hecho todas con un Porsche 911 SC precioso, que son Joan Riberas y Xavi Moreno, que aquí los tenemos. Muy buenas, aquí tenemos a Joan y aquí a Xavi, piloto y el copiloto. ¿Qué tal? Bien, contentos de estar aquí y de hacer este rally por primera vez, que es un rally muy difícil para, sobre todo, para afrontarlo como la primera vez que lo ves, los tramos tienen mucha tela, mucha ilusión y, bueno, hacerlo y empezarlo y, sobre todo, terminarlo. Al Copi también es más complicado también, ¿no? Para mí no es tan complicado porque ya no es la primera vez, ya van con esta cuatro y entre los Rías y entre los ferrols, pues ya los tramos son conocidos para mí, pero yo encantado de ayudar a Joan, de acompañarlo en esta historia que para él es importante y poder hacer este gran campeonato que es como un descanso para todos porque está muy bien organizado y es una manera de hacer los rallies un poquito más tranquilas. ¿Tú dónde eres? Yo soy de Vic, al lado de Barcelona. Pero ya partí. Los míticos tramos del rally Cataluña de los 90, pues, de la zona. De Vic es desde pequeñito ya. Desde nacido. Antonio, ¿no? Zanini, ¿no? Exacto, es vecino mío. Claro, claro. Mis vecinos. Ahí está. ¿Y tú? ¿Dónde eres? De Barcelona. ¿Y tú de Barcelona? ¿Y cómo os conociste? ¿Cuánto hace que empezaste? ¿Este año es la primera vez? Nos conocimos antes y luego nos pusimos de acuerdo para afrontar este campeonato y hacerlo entero. Y aunque empezamos una carrera tarde, pero la idea es hacerlo todo este año y también de mirar de hacerlo el año que viene. Ajá. Bueno, el año que viene ya desde el principio y todas las pruebas, o sea que vais a acabar todo lo que falta, ¿no? Sí, sí. Hay que ir aprendiendo paso a paso. Tenerife y el Costa Brava, que ese es el de Extremadura, que será a finales de año, sí, en diciembre. No sé si nos nevará. Oye, una cosa nueva. Muy de rally históricos en Monte Carlos y en España. En esa zona, a ver. Frío va a hacer. Sí, sí, esa zona del Valle del Jerte y todas esas, sí, sí. Bueno, pues nada, aquí a intentar seguir pasando los tramos tranquilamente, ¿no? Sí, a intentar, entenderlos, hacerlos y terminarlos. Bueno, este año tenéis suerte, porque bueno, yo no sé, aquí se está metiendo la niebla, pero bueno, aquí en la costa, pero el año pasado fue interesante. ¿Tú estuviste el año pasado? Sí, sí, estoy poniendo con Ramón Cornet en la Copa Clio, que nos estábamos peleando con Jorge Cajiao y fue un rally complicado. Lo que pasa es que nosotros nos ha sacado pronto y yendo primeros pinchamos en el segundo tramo de noche y ahí se acabó la carrera. Pero bueno, continuamos corriendo, haciendo buenos tiempos, pero sin poder ganar nada. Pero sí que fue un rally, se lo he hecho a Joan y con la suerte que tiene, desde que aquí no caiga nada, porque cuando caen estos tramos de porcías son malos, aún se complican mucho más. Bueno, pues estamos viendo y escuchando el coche de Antonio Sainz y de... ¿Con quién viene? ¿Con David viene? Con David. Bueno, pues nada, que os vaya bien y a disfrutarlo, ¿vale? Vamos a ver el coche. Gracias a vosotros. Venga. Bueno, pues estamos ya en el tramo que no sé cómo se llama este tramo. Irizoa. ¿Eh? ¿Irizoa? Irizoa. Me dice Dani que sí, que se llama Irizoa. Dani está allí. Y yo estoy aquí subido. No sé si se ve dónde estoy subido. Estoy aquí que ya me costó trabajo subir y no bajo porque si bajo ya no vuelvo a subir. Así que bajaré en la definitiva cuando acabe de grabar todo. De hecho, tuve que dejar a aquel hombre vendido y tuve que poner la publicidad al solo. Por ese motivo, porque claro, ya me costó muchísimo poder subir por aquí. Así que, a ver. ¡Oigo coche! ¡Oigo coche! ¡Gracias! 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 Y ya han pasado todos y bueno, hemos echado en falta especialmente a Gorka Gorroño y a Miquel Oleaga y también a José Ramón Campos, ¿no? Con Raúl, que no han pasado por aquí. No sabemos exactamente qué problemas han tenido porque por lo menos el coche de Gorka sí que estaba en el parque cerrado, me dice aquí Dani, ¿no? Si estaba, ¿no? Sí, bueno, pues no sabemos, a ver si nos enteramos, a ver lo que ha pasado y le damos un poco ajustillos de cobertura, nada más que sepamos algo pues podremos decir tiempos y estas cosas. Así que lo primero, bueno, intentar localizar la cobertura y yo intentar bajar de aquí sin darme un buen eso. Vamos en la salida de aquí, del tramo de... De Goroña, sobre la pasada. Estaba antes en la primera. De Goroña. Y aquí estamos con los integrantes del coche cero, como siempre con Ernesto Rumbo y con... Ernesto Rumbo, hijo. Ah, Ernesto Rumbo y Ernesto Rumbo. Anda, mira. Bueno, pues mira, oye, ¿te deja tu padre coger algo el coche o no? No, peligro. Es la madre, es la madre. Yo encantado, encantado de ir ahí de patrón allá dado, que la madre dice que no. Bueno. Al niño, cuida al niño, que no conozca al niño. Bueno, y estáis poniendo esto que ya sabemos que para los coches se alumbra mucho, pero que es muy poco estético, ¿no? Sí, pero ya veis la luz queda, mira, mira. Sí, no, alumbra, alumbra. Alumbra. Lo que pasa es que ahora los hay, una vez, el otro día vimos unos que eran como los civis y tal, de siempre, pero de este tipo, que alumbraban tal, que son más guapos, ¿no? Que la estética antigua, ¿no? Nosotros tenemos unos civis del antiguo, cuando el Ray de la Coruña, que yo, bueno, hacía de cero unos 5.200 que tenía y sigo conservando aquellos civis que tenía, que era, bueno, era la leche. Pero hasta ahora, ante esto, ante el EF, es una pasada. Esto es como espuelas de día. No, nada, es una pasada. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, ¿y qué tal, Ernesto? ¿Cómo va la cosa? Muy bien, de verdad, porque los tramos están espectaculares. De verdad, yo, gran recupamiento, pues estuve hablando con los que hizo 20 primeros y todos estaban encantados. Todos estaban encantados y se quejaban, pues, los que tenían problemas, tipo grille, que tenía problemas de frenos, Pazó, que tenía problemas de neumáticos. Y, joder, qué pena que esto es para disfrutar, para disfrutar. Toño Sainz me decía, Zobá, me equivoqué, porque estoy con las notas muy lentas. O sea, que está el tema tan mía, la carretera, está fantástica. El año pasado ha llovido muchísimo, tanto en lo que es en este tramo de Borroña, como... Nosotros, el año pasado tuvimos muchísima suerte, porque estábamos en este, estábamos en este y libramos. Aquí no nos llovió el pan. Aquí nos llovió muy poco. La gorda fue en la otro, ¿no? Pero el Monfero aquello es de... Yo empecé a rodar y llegó un momento que no sabía ni cómo dónde iba. Sí, sí, sí. Con las mismas luces que lleva ahora y iba, pero despistado total, porque era la que caía, era la montaña. Pero bueno, cosa de las carreras, pero estamos disfrutando mucho. Pues nada. Los tramos, yo digo, son espectaculares, son tramos para correr, muy de piso bueno, no hay trampas. Había, igual, en tres zonas, que unas humedades, que a esa hora de la tarde no contaba yo que hubiera esas humedades. Pero bueno, realmente yo creo que todos los pilotos que están participando tienen que estar pasando muy bien, porque está entretenido. Tenemos una inscripción aquí de lujo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y creo que poco a poco el rally se va consolidando. O sea que, bueno, creo que se están haciendo las cosas bien. Y luego, claro, Manel, Germán, Castellón, la gente también de aquí de Coruña, que estamos todos ahí echando, echando una mano, creo que, bueno, creemos mucho en este tipo de pruebas. Y somos un poquito nostálgicos todos. Entonces, los coches cada vez van siendo mejores, están los coches mejor conservados. Y ya son coches que, bueno, que da gusto, que da gusto. Y luego, algún piloto joven que se está animando a ir con este coche. Me encontraba con Javi Bouza, por ejemplo, que era un Ford Escort precioso. Y, bueno, Grille, Pazón, por supuesto, todos ya los clásicos. Sí, sí, sí. Pero aunque se vayan animando chavales que están yendo bien, en el caso del Hijo de Perfecto Calvillo, que está ahí. Y luego, pues bueno, estos coches que son así un poco atípicos, como el que lleva a Alvarito Muñiz y como el que le lleva a Solanz. Y bueno, que también dan su espectáculo. Que le dan su espectáculo, ¿eh? Que le dan su espectáculo, ¿eh? Que le dan su espectáculo. Y luego te aparece de primer nivel. Y te aparece después de un Marbella, te aparece un Manolo Senra. Claro, exacto. Como un semáneo. Y claro, pues tienes ese ambiente de un campo longo que está rodando muy bien, que es un chaval de aquí, con un pello. O sea, que nos dice que hay un ambiente en el sentido de que, por ejemplo, en otro tipo de rallies, pues los buenos salen prácticamente todos arriba. Sí, luego ya... Y luego después ya siguen siendo buenos, pero en otro tema. Sí, que incluso el público lo tiene que ver los chicos y primeros... Pues nada, a la que se va. Ernesto Rumbo Junior avisa a Ernesto Rumbo Senior de que nos piramos. Así que venga, a pasarlo bien, ¿eh? A seguir disfrutando. Gracias. Venga. Gracias. Hasta luego. Y de paso vamos a aprovechar para repasar un poco, porque antes como iba, ¿no? Después de este tramo. Sí, que tenemos ya de la primera sección, de las dos primeras especiales. Pues esta va a ser el inicio de la segunda sección. Esta será la tercera especial del rally. Y tenemos aquí los tiempos de las dos primeras. En la general, el liderato es para Ferrerio y Anido, que son líderes de la general del CRVH y de la categoría pre-81. Y están con 5,3 segundos de ventaja sobre Pazó y Salgueiro con el Talbot San Binlo. O sea, que está ahí la cosa apretada. Son solo cinco segundos. De hecho, en el primer tramo había hecho mejor tiempo Pablo y en el segundo lo ha hecho Ferrerio. O sea, que están igualados. Y luego, el tercer puesto y primeros en pre-90 son Antonio Sáenz y David de la Puente con el Subaru a 34,4 en la general. Y ellos a su vez le llevan 15 segundos a Otegi y Breda en la categoría de pre-90. Y luego, ya sabéis que van en clasificación aparte, lo que son los young timers y los categoría 5. Y realmente, los mejores tiempos absolutos del rally están haciéndolos, como era de esperar por otra parte, porque son coches más modernos, los young timers. Y ahora mismo es Viñez el líder, Viñez y Mercader con el Ibiza Kid Car, seguidos de García y Varela con el Peugeot, que están a 7 segundos. Y de Senra con el Peugeot Kid Car, Senra y Brun, que están a 18 segundos. Y en la categoría 5 van Souto y Vázquez, también con un Peugeot, que nos comentaba aquí... No, perdón, que me lío. Que Campo Longo es el que va segundo en young timers. Souto es el que va primero en Souto y Vázquez, 106, pero es el que va primero en categoría 5. Que va por delante Darío Calvillo, que es otro que nos comentaba precisamente Ernesto Rumbo, que es el que lleva el Score MK1 con la publicidad y a CAR. Pues nada, y nosotros aquí esperando, ¿no? Aquí, con todo lo que hay aquí, en esta zona, todo preparado, publicidad preparada y nada, grabar de día todo lo que podamos. 20-13, empieza 20-21 el primer coche. Dentro de poquito los tendremos por aquí, los primeros los grabaremos todavía con un poquito de luz, pero luego ya con el foco, no queda otra. 20-21 el medio coche. 30-21 model. 11-21 el darculo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues así están las cosas y con el ambiente que hay aquí en La Coruña os dejamos y mañana será otro día. Nosotros ya a dormir, que mañana tenemos un día muy complicado. ¡Hasta luego! Buenos días. Cuando el río suena, agua lleva, y ahí lleva. Y aquí, esto es lo que nos va a tocar a Dani y a mí esta semana, va a tocar la lotería y así ya nos jubilamos porque llevamos un estrés de carreras que no paramos. Bueno, estamos ya en el tramo de Irishoa, veníamos un poco estresados pero al final no sobra tiempo. Estamos ya en esta jornada de sábado, segunda jornada ya de este rally Rías Altas con un cielo azul. Está perfecto, está un clima maravilloso, puede ser octubre, cualquiera lo diría, después del agua que cayó el año pasado. Y bueno, hemos encontrado esta curva casi llegando a la línea de meta. De cada meta del tramo de Irishoa hay un sitio espléndido. Sí, toma larga, desde ahí, pom 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 y hasta ahí, ahí tengo el sol y yo estaré grabando ahí en esa zona, protegido por la valla esta. Y nada, pues vamos a iniciar esta jornada. Esta mañana hablábamos con José Ramón Campos, que prácticamente problemas con el coche, que no lo veíamos ayer. Sí, pero los problemas que no vimos, que estábamos a poco de empezar el primer tramo y ya no llegó ni allí, mal asunto, ¿no? No tuvieron prácticamente ni empezar el rally. Su hijo que iba, que está también en Rueda Sport, tuvo un trompo, iba segundo, hizo un trompo y está tercero. Y luego también nos hemos enterado que Gorka y Miquel, pues tuvieron problemas con el coche, problemas de motor. Ya en verificaciones nos decían que sonaba mal, nos decían gente hoy en el desayuno que sonaba mal y no llegó nada. Nada, fueron a la asistencia y nos salieron ya de la asistencia al primer tramo. Otra baja ya antes de empezar el rally. Sí, sin mala suerte también para ellos. Hubo ya por ahí, por ejemplo, Senra, que iba también con problemas con el Maxi Kid Car, hubo bastantes bajas ayer, porque aunque estuvo buen tiempo y no llovió y tal, los tramos son duros y aquí los abandonos suelen ser siempre abundantes. Pues así están las cosas, así están las cosas y en esta jornada, que para nosotros duraría también, porque según acabemos aquí nos iremos hacia Falperra, hacia Braga, que eso será ya otro vídeo de la camarina. Ese vídeo además está empezando ya, porque está por ahí grabando nuestro buen amigo Jorge. ¿Camarina también? La camarina, la otra, la que vas a tu propia. Exactamente, y ayer, bueno, me decía, no sé si, no sé si grave o no grave, le pasa como a mí el primer día que la usas, no sabes muy bien cómo funciona, pero bueno, confío yo que seguro que grabo un montón de cosas Jorge ayer. Y ya estuvo ayer, fue el desfile ayer de los equipos y presentación de participantes y bueno, hoy por la tarde, cuando llegamos nosotros habrán acabado, se supone, los entrenamientos que están, vamos, ya a punto, están ya empezando ya ahí en Portugal. Pues eso será otra camarina. Ahora de momento seguimos con esta del Rías Altas y esperando que poco queda ya, ¿no? Sí, nada, 15 minutos ya está. 15 minutos tendremos por ahí a Ferreiro, si no hay novedad. Bueno, que me dice Dani, que, y tienes razón, cambio de etapa, el que va primero es Pazó, por tanto, como viene por orden de clasificación, no sería Ferreiro, que es el uno, sino que vendría el primer clasificado, ¿no? Exactamente Pazó con el tal Bosán-Bildópez, un rally magnífico. Ahí estamos. Rectificación hecha. Rectificación hecha. ¡Gracias! 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 Estamos ya al final del tramo Pasamos ya a la meta, aquí tenemos a Alejandro y Catalina, que tuvieron un problema, abandonando este tramo, pasaron ya despacito después de ya con el coche escoba, tuvieron un toque ahí con una piedra, entonces tiene la rueda delantera derecha un poco ahí suelta, entonces mejor abandonar. Y estamos viendo las clasificaciones que sigue la cosa superigualada, porque en esta se ha acabado ya, mientras estábamos aquí, ponte para ahí que tenemos aquí el sol, ahí. Estábamos aquí en la primera pasada por Iguisoa, pero ya se ha hecho también la primera pasada por el siguiente tramo por Aranga, tercera sección completada, se han repartido los scratch otra vez entre Pazó y Ferreiro, aquí fue Pazó más rápido por 4 segundos, Ferreiro en otro tramo por una distancia similar, y ahora la diferencia es de 3,3 segundos a favor de Pazó con el Talvo sobre Ferreiro con el Esco, o sea que a falta de la última sección, segunda pasada por estos tramos, está el rally totalmente en el aire. Emocionante, emocionante en esa categoría, en ese pre-81. Pre-81 y general del CERVH, y luego en pre-90 y tercero de la general sigue el líder Sainz y de la Puente, con una amplia ventaja, sin problemas ahí, y también se mantienen los lideratos en Jontai, Víñez y Mercader con el Ibiza Kid Car, y en categoría 5 de Calviño y Mirón con el Esco MK1. Sí, porque en pre-90 además ya no está tampoco Teg, que sería el principal rival que podría tener Sainz, ¿no? Exactamente, eso es. Pues nada, nosotros ahora ya iremos hacia Coruña para esperarlos ahí en llegada para las entrevistas. Eso es, pues nada. Pues ahí que se queda el número 25, que además lo que les pasó es una cosa curiosa y que tenéis que tener en cuenta, este martillo que es obligatorio llevar en los coches. Antes de derrocer los cristales, para el caso de accidente, pues no va a ser todo bien sujeto, se le soltó y le quedó al piloto entre los pedales. Sí, claro, y los pedales, entonces en una de estas pues se despistó y acabó tocando con una piedra, se salieron. Sí, así que ya sabéis, tened cuidado cuando llevéis alguna cosa de estas que... Hay que fijarla bien. Fijarse bien que esté bien sujeto, porque claro, es un peligro. Y tú que es de, bueno, que si te pillan una zona un poco complicada, la cosa puede ser... Sí, pero el toque no fue mucho, tienes el lateral derecho un poco tocado, pero vamos... Aparte abajo, pero sí que no puede abrir la puerta del copiloto, en el caso de medida, es una medida de seguridad, lógicamente, no puedes ir por ahí. Sí, eso ya les obliga a abandonar, o sea, ellos se abandonan ya con buen criterio, ¿no? O sea, no esperan a que se excluyan, claro. Exactamente, y los mismos ya vieron que así no se puede seguir, entonces... Sí, además tenía un problema también una rueda, entonces, bueno, pues nada. Cosas de las carreras, una faena, pero es lo que pasa, ¿no? Al final. Bueno, nosotros nos vamos ya, entonces, para Coruña. Vamos para allá. Ahí está el fotocall, aquí ya tenemos al coche cero, y de momento el parque cerrado, porque estamos pendientes de que lleguen ya los primeros, ¿no? Sí, ya están los participantes, ya sabemos que la victoria es para Pablo Pazó y para Salgueiro, con el Targo Salve en Notos, por poco más de tres segundos, sobre Ferreiro y Anido con el Esco. Así que es toda la cosa peleada hasta el final. En un último bucle, también se han repartido dos scratchs, uno para cada uno. Bueno, pues luego ya repasaremos cómo han quedado todas las clasificaciones, hace calor, está el tiempo genial, y nada, simplemente ya, pues eso, esperar a que lleguen para hacer las entrevistas. Esperemos que con la música un poco más baja, porque si no, no vamos a escuchar nada. Ya hemos hecho las entrevistas y estamos, Dani, con los ganadores, tenemos aquí todos los ganadores, ganadores absolutos y pre-81 y ganadores de pre-90. Yo para empezar, los ganadores absolutos, yo voy a este coche en naranja y yo me acuerdo, la primera vez que vi a Pablo Pazó fue en un ferrol aquí, con un 106, que iba pintado prácticamente igual que este. Que me acuerdo que llegabas de lado ahí en una zona de un crujeiro súper sucia y yo no te conocía, me dijo un amigo de aquí, Chapi, este chico de aquí de la zona, este es muy rápido, ¿eh? Y mira, unos años después te veo aquí ganando un rally que la verdad es que me hace ilusión especialmente. Muchísimas gracias, la verdad. Aquí el rally de Ferrol, hombre, hoy me puedo considerar que estuve corriendo en el rally de casa, ¿no? Es el rally, es el único del campeonato de España que se corre en Galicia y yo tengo un sentido especial también con Rally Car, ¿no? Es una empresa que siempre, que por suerte le debo mucho, me ayudó mucho en el mundo de las carreras y entonces, pues, estoy contentísimo de que fuese el resultado así. Sí, pelearlo hasta el final y sobre todo con el nivel de pilotos que hay aquí en este campeonato. Como nos decías antes, contra Jesús Ferreiro, ¿no? Pues sí, contra una institución como es Jesús Ferreiro, sí señor. Un coche que también es otra institución dentro del mundo de los clásicos y con él, ¿no? Que es una institución dentro de lo que es el automismo gallego y sobre todo también en lo que es el nivel de clásicos a nivel nacional y europeo, vamos. ¿Cómo se vive desde la parte derecha? Bien, la verdad que el año pasado corrimos este mismo rally pero en la Suzuki y este año es que pasaba todo mucho más rápido. Y lo veías más por la ventana de la derecha. No me daba mucho tiempo ni levantar la cabeza, la verdad que estaba muy muy rápido todo y venía un poco también con el chip ese del año pasado que todo muy delicado y este año es que pasaba todo y dije, bueno, pero es que no tiene nada que ver. De hecho, de hecho, hay unas zonas entrecases y aquello es una locura. La verdad que pienso que ocurrimos bastante. Ya no solo por ganar el rally, ¿no? Sino la impresión desde dentro es que aquello pasaba todo rapidísimo. Desde fuera se os veía deprisa, ¿eh? Estilo Toybone. Este coche que nos recuerda a los viejos tiempos de Toybone, de Prequelén, del Mundial. Es un coche que nos encanta. Teníamos ganas de verlo en la ciudad, un coche de estos. Un tablero San Mil Lotus así llevado deprisa además, ¿eh? Oye, háblanos de este coche. ¿Ya has hecho más carras con este? ¿Era el estreno o cómo es esto? No, el coche lo esternamos en Rías Bajas en el año 2018, creo recordar. Y desde aquella, pues sobre todo la evolución que se le hizo fue la caja de cambios, porque hasta este año corríamos con la caja de cambios de serie. Y el coche es una auténtica gozada. Es un coche muy efectivo. Y eso que no llevamos un nivel de suspensiones, o sea, no es de la época, ¿no? Unas cargas viste y normales. Pero es que el coche es muy efectivo y es muy dócil de manejar. Es una auténtica gozada. Un coche, para mí, tengo corrido con Escort. Tampoco los Escort con los que tengo corridos son tan gordos como este, ¿no? Este es un coche que funciona muy bien y me parece un coche ideal para hacer así algunas carreras. Pues a ver si no estaría mal verlo en alguna del Nacional, alguna más, ¿eh? ¿Se anima alguna más? ¿Se anima? La verdad es que nuestro equipo hicimos un trabajo fenomenal en él, que lo hicimos nosotros todos. El motor tuvimos la suerte de que nos conseguimos un contacto con Inglaterra, que nos, por parte de, bueno, de materiales de Pildavison. Entonces, es un motor que aunque lo hicimos nosotros, tuvimos una buena guía con él. Y después, por suerte, Antonio Sainz también nos dio unos consejos a nivel de chasis y de suspensiones que hicieron que el coche mejorase mucho también. Eso es lo bueno, ¿no? Que aquí, aunque haya rivalidad en la carrera, pues que haya buen ambiente fuera, ¿no? No, eso es. La parte bonita de los clásicos es la parte de convivencia. Pero es curioso porque ese, el ingeniero que llevaba a mi hermano en, bueno, en varias marcas, se llama Bocar, que está retirado, que era de Loeb también, era el que había hecho el coche Frekelin, que era el único de asfalto que había en la época. Entonces, mi hermano le pidió, si no, porque hubo un momento que quería yo hacer un zumbi al lotos con mi hermano. Tenía uno de serie. Luego nos echó para atrás porque no eran tan baratos, como decían. Y entonces nos dio toda una libreta escrita a mano, con todas las cosas que habían hecho para transformar el del mundial, que era más de tierra, asfalto. Y eso, pues, como no sé, se lo pude pasar. No sé, la verdad que era, tenía mucho detalle. Es una pasada, porque es un manuscrito, o sea, esto lo es escrito a mano, unos croquis todos hechos a mano, es una auténtica, es una joya. Yo lo tengo guardado como ahora en paño. Es un incunable de esos, ¿eh? Es el ingeniero de los 306 World Rally Car, bueno, ha sido de muchos equipos. El que ahora está jubilado, pero le encanta. La verdad que es, luego lo que pasa que, bueno, las suspensiones, todo eso, pues es supongo que mejorable, ¿no? Entiendole una suspensión moderna en vez de la Birsten y tal. Sí, a ver, el coche en ese sentido se podrá mejorar como cualquier otro coche de los antiguos, ¿no? Que utilizando material moderno, de hecho, aún antes estaba tomando un café, ya Dani Solá me estuvo diciendo a ver si montaba una reiga y todo. Si me la dejas para probar después, si me gusta, no te la devuelvo, ¿eh? Después me vengas a pedir. A ver, lo que te da eso es que en vez de ir 10 kilómetros bien, pues va 20, ¿no? Pero bueno, a mí es muy bonito que haya otra cosa que no sean Escorts, ¿no? Yo siempre he sido partidario de que haya variedad. Un poco yo hice en Subaru porque luego fue un dolor de cabeza, porque si te sales de Porsche y de los Escorts todo es más complicado. Pero es bonito que se vean los coches de la época. Yo este lo he visto a Zannini, y la verdad que Zannini hacía unos resultados increíbles en la época. Lo mejor recuerdo que tengo de Rallys es bajar a Zannini con este por ahí por Miravalles en Villaventura, impresionante, en un príncipe, vamos, que iba por el aire, o sea, una cosa de locos. Sí, 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 yo cuando era más joven y no tenía el pelo así también, me acuerdo entrevistar a Zannini cuando corría con ese coche. Hasta que le dio 5 volteletas en Alicante. Exacto, te lo dejó un poco arrugado, sí, sí. Bueno, ¿y vosotros qué? ¿Qué tal? Porque en Pravia lo pasaste fatal, aquí por lo menos, oye, primeros y un poco mejor, ¿no? O menos mal. Sí, nosotros llevamos un año regular con este motor, no damos con el problema, tenemos algo, creíamos que eran las bujías, pero ahí no es un problema, en Pravia sí era grave, porque aquí no es gravísimo, pero le falta un poco al coche. Y eso, bueno, pues al final no sé si a mí también me acaba afectando. Ya, te pongo el poco en la cabeza, no, que estás ya pensando. Ahora he intentado correr un poco más hoy, bueno, parece que no estábamos tan lejos, pero yo creo que nosotros debemos acabar donde hemos acabado, pero tenemos que acabar más cerca. Sí, pero en los tragos estos aquí a los gallegos complicado de echarles mano, ¿eh? Sí, pero bueno. Sabe de memoria ya, ¿eh? Pero hemos corrido. Sí, sí, de vigo, ¿eh? Pero hay muchos ferrores, ¿no? Sí, sí, pero me lo dice, me lo dice mi amigo Chapi, cuando hablamos, es que es gallego, oye, que aquí hay cuatro provincias, que uno de vigo, el rally de ferrores le queda lejos, ¿eh? O sea, que no es que esté en casa, como allí en Asturias que estamos más cerquita a todos. Sí, 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 pero nosotros le hemos corrido los mismos tramos y en peores circunstancias los cronos eran mejores hace dos años que han sido hoy. Otra cosa, es cierto que el ritmo de esta pareja hoy era de quitarse el sombrero. Y yo creo que Pablo ayer, el recital que dio Monfero, pues le ha valido el rally, porque eso fue impresionante. Hay que hacer ese tiempo de noche ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, a ti, que es la categoría tuya, tampoco era para meterse ahí en una lucha, porque... Ya, pero yo no vengo a ganar yo la categoría, yo vengo a intentar, a intentar hacer lo más posible, o hacerlo dignamente. Dentro de que, claro, estos monstruos, o sea, es que yo compito alguna vez con los de la Subtuqui en Madrid, con Mañá y compañía, claro, el ritmo que traen la gente que corre la Subtuqui en Nacional, pues... Ahí está, ahí está. Sí. Bueno, ¿y tú qué? Bien, ¿no? Otra vez con Antonio, se ve que estás contento contigo, ¿no? La verdad es que contento, muy agradecido, y aprendiendo, disfrutando. Una pena que no pudiéramos estar peleando, pero bueno, bien, contentos. Oye, está muy bien tener una representación asturiana aquí, ¿no? Lo mejor del equipo hoy, el Copi, y la asistencia. Sí, pues nada, recuerdos para toda la gente, para la asistencia, y para todos los que os ayudan también a todos, ¿vale? Y nada, que sigan los éxitos, y lo dicho, ¿eh? A ver si os vemos más por aquí, ¿no? Por este campeonato. Bueno, 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 que hay un poquito de... Se verá. Vale. Bueno, venga, gracias, no lo buena, ¿eh? No lo buena, no lo buena. Bueno, acabamos ya de hacer las entrevistas, como digo, también nos falta regularidad y... Nos falta regularidad y tenemos que mirar los resultados aquí. Y mientras esperamos, pues tenemos aquí gente que nos está ayudando. Sí. Y que lo tenemos aquí, pues... Pues estuvo aquí ayudándonos con el fútbol. ¿Cómo te llamas? Alejandro. ¿De dónde eres? Alejandro, ¿de aquí? De Santiago. ¿De Santiago? ¿Ya has venido a ver exclusivamente el rally? Sí. A ver, no, a ver, quedo con amigos, pero... Y aprovechas, ¿no? Aprovechas el ambiente de Coruña y luego de paso vienes a ver el rally, ¿no? Sí, sí, no, es que fue quedar con los amigos el día del rally. Ay, amigo, ay, tú sí que sabes. Bueno, bien pensado, tú sí que sabes. Bueno, ¿y qué tal lo has pasado? ¿Has visto algún tramo por ahí o estás viéndolo aquí? Sí, vi algo, pero bueno, ya vine para aquí directamente. Dije yo, bueno, voy a ver entrar los coches. Bueno, pues gracias por la ayuda, ¿eh? Porque es que nosotros hemos estado aquí sujetando esto, porque a veces esto se nos viene encima y este es muy grande. Así que no conviene. Venga, gracias, Alejandro, ¿eh? Gracias. Y aquí vemos que ya van llegando los coches y pendientes nosotros, pues... Regularidad es por irregularidad. Eso. Para él. 72 controles, a ver si está ahí a la final todavía. A ver si lo sabemos. Bueno, pues dentro de un rato lo sabremos. Pues estamos aquí con los John Timers, ganadores, ¿eh? John Timers, ¿eh? Eso de John está bien para nosotros. John de Mercader y John Víñez, que este año os habéis podido desquitar, ¿no? Porque... Sí, nos apetecía, ¿no? Porque el año pasado no nos dejaron salir al final y... Y bueno, muy contentos, la verdad que muy contentos del fin de semana, porque ha sido un fin de semana genial, con el coche sobre todo, con el rally que ha sido precioso, con el buen tiempo que ha hecho y con el buen ambiente que ha habido en la carrera. ¿Te has gustado los tramos y todo? Bueno, muchos ya los conocías, ¿no? Sí, algunos ya los conocíamos, pero la verdad que hemos disfrutado mucho, ¿no? Y aparte, poder volver a conducir un coche de estos viejos, digamos, decir así, y con estos tramos que estás acostumbrado a ir con coches muy poderlos que van muy bien, ya das cuenta de que correr con estos coches de la época era... ya tenía lo suyo, ¿eh? Y además sin problemas, ¿no? Sí, sí, no había ningún problema, el coche perfecto, los otros perfectos, ya te digo, vamos a pasar un fin de semana genial. Me decía aquí Francesc, al que hemos vuelto a ver después de... desde Ubrique por lo menos, ¿no? Eso. No lo vemos, anda por ahí, se pira por ahí, no sé por dónde anda. Por eso, por eso, por eso. ¿Vas con eso todo el día? Me lo llevo todos los lados, pobre. Estuviste en FAFE, ¿no? Sí, estuvimos la semana pasada en FAFE y la verdad que ahí pues ya hay más presión, ya sabemos que... Los resultados ahí cuentan mucho y... pero bueno, está saliendo genial con el equipo Suzuki este año el IRC, vamos primeros del campeonato con Javier, yo voy tercero y con opciones a quedar segundos, es decir, que gira, ¿no? También va bien poder hacer de vez en cuando un rally así sin presión. Eso he de decir yo. Y disfrutando y pasándolo bien que lo hemos hecho. Eso he de decir yo, que a ver si te vemos más veces, ¿no? En esto. El problema es que me faltan fines de semana, ¿no? Al final me van a echar de casa ya. Pero bueno, la verdad que... Bueno, en tu casa yo creo que ya están acostumbrados a esto, ¿no? Intento aprovechar todo lo que puedo y sobre todo ya que tengo el SEAT Ibiza, pues intentarlo sacar mínimo una vez. Es una pena tener este no... Que si nos oxida. Y el BMW que sacaste en Alpa, que ya ves, ese también sales algo con él o no? Hace un mes, un mes y medio, hecía la subida Giro de Caserres, que es una subida en Cataluña muy mítica, que hacía muchos años que no se hacía, se volvió a hacer. Y desempolvamos el 528 y lo disfrutamos también muchísimo, aparte de una subida que mi padre había ganado seis veces, me parece. Es decir, que es una cosa bonita, que es lo que tiene que quedar. Muy bien, Joan, oye, pues enhorabuena por la victoria, lo he dicho, a ver si te vemos más veces y... Y nada, no me machaques a Francesco, que lo veo ya cansado de tanto fin de semana. Ya le va a la marcha, ya le va a la marcha. Venga, gracias. Bueno, Francesco, que te veré en alguna de estas por aquí cerca, ¿no? ¿Vas a alguna de montaña o qué? Yo sí puedo, desde luego aquí estaré. Vale, muy bien. Venga, cuídate. Cuídate, nuevamente. Venga, hasta luego, hasta luego. Pues estamos ya en la parte final casi del rally, que el señor este y yo tenemos que irnos hasta Braga. Y hay unos cuantos kilómetros. Y aquí estamos con la ganadora de... ¡Ay, no, perdón! Con la mujer del ganador, que el otro día nos decía en Bilbao, que ha hablado de la... Mi fan número uno, a que soy más eficiente. Totalmente, aquí estamos, la mujer de Juan Carlos y yo, para... Mira, la mujer de Juan Carlos, aquí Juan Carlos, Asier... Bueno, ¿qué? ¿Cómo lo has visto? ¿Bien? Pues, bueno, lo he visto muy bien, sobre todo cuando ha llegado al podio, el acompañado de... Coriño bonito, que sí, ¿no? Coriño bonito. Nosotros... Sí, la verdad, que los tramos no los he visto. Estamos espectaculares. ¿Eh? Que seguramente es espectaculares los tramos. Sí, ¿no? Sí. Que bueno, aquí... ¿Hemos visto cómo han bajado el coche? Con esa cara de felicidad, subaos y todo, en plan de les ha costado... Nah, les ha parecido muy fácil. Sí, ¿no? Estaba muy bien, he hecho para ellos. No, 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 no. No, 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 no. Lo han tenido que sudar, hemos sudado, hemos sudado, hemos sudado, hemos sudado. Que tenían... Vamos sudar tinta, ¿no? Es que es muy exigente, por eso es de eficiente. Sí, ¿no? Tiene... Hay grandes pilotos y, oye, eso hay que estocarse por superarlos, claro. Bueno, bueno. Eh... ¿Qué decíamos, Dani? Que teníamos aquí al hermano de Roberto, ¿no? Sí, Juan Carlos. Juan Carlos. Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Sí, es el Community Manager, ¿no? Bien, pues, al final... Bueno, soy un chico para todo. Tráeme esto, traidor, tráeme lo que haga falta Este caso me toca salir de copiloto Y bueno, encantado Ya está el piloto Mira, siempre dicen que marginan a los copilotos Hoy marginamos al piloto Nada, está por ahí O sea que contentos los dos Y vosotros está en el campeonato Se nos ha puesto muy de carga ahora mismo Y bueno, vamos a ver qué pasa en Canarias Sí, sí, sí Porque Gorka y Mikel han tenido mala suerte ¿No? Con problemas en el coche Si no habrían estado ahí Si no habrían estado ahí luchando Sí, seguro, seguro No nos cabe duda Pero bueno, oye, la verdad es que como te dije Hemos hecho unas puntuaciones muy buenas Una media de 0.3 por control Que está muy bien Y bueno, oye, pues la verdad es que Pues aparte contentos Así son las carreras también, ¿no? Todas las veces nos tocará a nosotros Y sobre todo muy contentos Porque, Dani, han podido bajar la ventanilla Encender la radio Todas esas cosas que no podían hacer El otro día en Bilbao Con el eléctrico Ahí ya condicionado no creo que tenga No, eso no, eso no No, pero tiene ventanilla Y se puede abrir Ya es una banca Bueno, y Roberto, que antes nos decía En la grabación para el teledeporte Que, bueno, que le queríais dedicar esta victoria A Pancho, ¿no? Sí La verdad es que, bueno, pues hemos tenido la suerte de conocerlo Pues hemos estado a más dos años invitados en el Rally del Sella Y la verdad es que es una pena Estas noticias Y bueno, oye, nuestro más fuerte abrazo a la familia Y bueno, esta victoria quedó de pa' por él Bueno, y, hombre, seguramente a su hijo le hubiera gustado darle la victoria como homenaje, ¿no? Pero no ha podido ser Sí, pero encima han tenido mala suerte porque iban a los primeros y han tenido que abandonar Que todavía no sabemos si tienen que por lo mantuvieron, pero no han llegado aquí a México Pues nada, nos vemos, ¿eh? Y nada, enhorabuena Y que tengáis buen viaje Y que sepáis que sois unos pesados Estáis todo el día de la camarina No paramos de chupar cámara Bueno, venga Hasta luego, hasta luego ¿Las mujeres qué? ¿Esta mujer no salió? ¿Esta no salió? ¿Tú cómo te llamas? Elena ¿Todo bien, Elena? ¿Contenta? Bueno, que salga también Elena Venga, hasta luego ¡Eh! ¡Eh! Que te pillo Venga Estamos ya en la parte final del rally Nosotros ya nos vamos a ir y nada Y nos hace especial ilusión ver a este señor Que aunque hoy no ha venido a cocinar precisamente Y eso que es un cocinero excelente Estos de Masterchef, desde luego, no saben mal horar, por favor Aquí tenemos a... ¿A quién tenemos aquí? A José Manuel Villamayor A José Manuel Villamayor Con... Con su copiloto Con su copiloto Que en esta ocasión A ver, que pase el coche Ahí va Que vienen pa' aquí Ah, que vienen pa' aquí Vaya puntería que tenemos No, se quedan allí Se quedan allí Bueno Con su copilota Que es su mujer Eh... Ya no me acuerdo Marí Ángeles 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 Copiloto en el coche y en la vida Sí, copiloto en el coche y en la vida ¿Qué tal? ¿Muchas broncas aquí a...? No, no, no Él es el que maneja Él mordena y yo hago Nada más Que... Que... Que habéis quedado bastante bien, ¿no? Bueno, sí Terceros Pero bueno ¿Eh? Lo malo fue lo de Fran Pero bueno Sí Bueno, que estabais aquí sobre todo Sí A ver, venimos y venimos a hacer equipo Y venimos a tirar de legado Que nos dejó nuestro amigo Nuestro compañero Nuestro patrón Pancho Y bueno Pues Pancho Villa Siempre unido y... Sí Ya lo veía yo Efectivamente Ahí está Que lo llevabais en el coche Ese recuerdo siempre para él Que... Que nosotros siempre vamos a tener ese recuerdo aquí en la camarina Es la vida Sí Es la vida, sí Tenemos aquí ese recuerdo Siempre quedará aquí Sobre todo aquel día en el Rally del Seiya Él haciendo ese play-ban Ah, cantando Cómo le gustaba cantar Javier, qué guapo Señor Ahí estaba Es verdad que eso fue... Eso hace dos años y tal A ver si... A ver ahora Empezaremos a organizar A ver si es posible Para febrero Para mediados de febrero Pues el Rally del Seiya Si el tema del COVID y todo Se normaliza Que parece que sí Y entonces, pues bueno Pues intentaremos el hacer un homenaje Y el hacer el primer... Ahí está El Rally homenaje a Pancho En el Seiya Entonces, bueno Pues... Nos da una pena tremenda Y, Jovar Y me... No puedo hablar Tengo que hablar de Rallys Y de la vida Y de tal Porque me emociona Lógico, ¿no? Es mucho tiempo con él Y... Y empezamos esto juntos Claro Pancho es una persona De coche clásico De coche americano A mí siempre me encantaron los Rallys De circunstancias de la vida Llevaron a que nos conociéramos Me empezó a meter En concentraciones de clásicos Acabamos comprando un Corvette juntos Después yo acabé llevándolo a los Rallys Porque a través de Raúl El Copi de Campos Un día dice Joder, pues nos hacemos campeonato de España Regularidad Digo, coño, ¿y cómo va esto? Y tal Y empezó a contarnos Y empezamos Buscamos un 124 Y nos compramos un 124 Uno rojo Los dos Uno rojo Que lo pondremos a andar ahora Ajá, muy bien Lo pondremos a andar Porque además es un coche Que le tengo mucho cariño Y empezamos en los Rallys Y empezamos a hacer regularidad En carretera abierta Nos enteramos que había Campeonato de España Y ahí empezamos Ahí empezamos Y ahí empezamos Y ahora mismo no recuerdo la fecha Tengo que mirarlo Porque soy muy malo para las fechas Pero empezamos abajo En Alourín de la Torre En el... Bueno, no me acuerdo ¿Cuál es? ¿Cuál es aquel de...? Sí, pero lo que hacían Alourín de la Torre Era la sierra... No ¿Gibralparo, no? ¿Gibralparo? Exactamente No me sabía Es el Gibralparo Y ahí tenemos la foto Que la tengo de pantalla Del móvil Ahí tenemos la foto Con el cartel del Gibralparo Pancho y yo Y bueno, pues Y empezamos a... Todo esto Y se dio la circunstancia De que el Pancho y yo Villa Así es El mexicano y tal Pues bueno Pues montamos la escudería Pancho-Villa Empezó a venir Frank De... Con nosotros De... De asistencia Y a ver Asistencia Traen los bocadillos Sí, sí No teníamos nada Ni hacíamos nada Y entonces pues bueno Pues así fuimos creciendo Fuimos creciendo Montamos una escudería Porque necesitábamos escudería Para venir al Campeonato de España Y tal Y bueno Pues montamos un grupo de amigos Y es el legado que nos dejó Y el legado que montamos Y del cual tenemos que tirar Y hoy venimos aquí a apoyar Una pena tremenda lo de Frank Pero al final Es cierto que corremos con máquinas Y joder Dependemos de ella Veníamos ahora para aquí nosotros Y le decía Ángeles Hasta que lleguemos No acabamos No quedamos tan bien No sé si para el coche ahora Hasta luego Sí, sí Bueno De todas formas estamos seguros Que Frank y Adrián Le van a poder dedicar una victoria Sí De las que quedan en el campeonato Más temprano que tarde Exacto Cuestión de tiempo Con toda seguridad Y bueno pues Y el mejor homenaje que siga Además el equipo Que sigáis todos Sí, sí Eso por supuesto Vamos a seguir Y bueno Para adelante Y ahora que pasa Que es todo muy reciente Sí, claro, claro Y bueno pues Tenemos todo ahí muy a fondo El tiempo es el que cura todas estas cosas Pero sí que está bien tenerlo ahí en el recuerdo Estaría guapo hasta poner un vinilo en el coche con él ¿No? Ya lo tenemos puesto Ah, sí Sí, atrás Atrás sí vi ¿No? También Ahí está Y vamos a hacer la ropa Pero no nos dio tiempo O sea, fue todo muy precipitado Y ya antes de venir aquí Llegamos a hacer la ropa con la imagen de él Nosotros aquí en la camarina Conocimos al equipo Pancho Villa En el rally de Costa Brava Con nuestro debut en el campeonato Del 19 Nos habían dicho Mira que son una gente muy magia y tal Y desde luego podemos afirmar Que sí que son una gente muy magia Y que merece mucho la pena Así que Bueno pues Jovar Pues muchas gracias por vuestras palabras Y bueno pues oye El objetivo de todo esto es pasándolo bien Pasar un rato con amigos Compartir aficiones con todo el mundo Y bueno pues que podamos tomarnos una cerveza Y charlar de lo que nos gusta Y disfrutar haciendo lo que nos gusta Y te digo una cosa Cuando los propios rivales Hablan bien de vosotros Pero algo será Bueno y nosotros hablamos también Bien de los rivales Porque al final es mutuo Quiero decirte Al final aquí somos una familia Y en regularidad Nos llevamos todo el mundo muy bien Y bueno pues nos conocemos todos Y todos vamos a la décima Sí, ahí está Ahí está Bueno pues nada Pues muchas gracias Pues la camarina va a ser Va a grabar ahora mismo A Pancho Vamos Pancho Vamos amigo Vamos vivando Chau 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 Gracias por ver el video.